Esta Dayanara siempre con una sonrisa, mostrando al público, aplauso. Siempre esperamos los momentos especiales, siempre estamos un poco tenso, principalmente las familias están llenas de emoción. Lo que pasa es que a veces somos tímidos cuando tenemos esa entrada, pero va a estar entre nosotros la más esperada del momento. Ya no se le puede decir novio porque ya ya hicieron un pacto ante Dios y los hombres, ya ya están unidos en lazo matrimonial. Y viene acompañada de su padre, Marialis Ramírez, que se pierde el aplauso, junto a su padre, Daniel Ramírez. Esa es la novia más hermosa en todos los tiempos, la novia que no se le quita la sonrisa de su rostro, la novia que estaba ansiosa por esperar este día, que ella está también feliz de que todos nosotros estemos aquí acompañándoles. La novia, la esposa, ya ella sabe que tiene un público bueno aquí, la mayoría de los que están acá son familias, todos son familias. Siéntanse como entrecasa, no tengan vergüenza, la novia está feliz de que ustedes, la esposa está feliz de que ustedes estén aquí esta noche. Señoras y señores, el matrimonio tal como lo registra la palabra de Dios, es la unión entre el hombre y una mujer que surge cuando deciden pasar el resto de su vida juntos. Ellos hoy han decidido unirse en matrimonio y han prometido al Señor, han prometido que se van a amar, que se van a respetar para el resto de todas sus vidas. Ellos ahora van a expresar unas palabras, porque allá ellos dijeron, acepto, te acepto, pero aquí ante ustedes, ellos dos quieren que ustedes escuchen también lo que ellos sienten, lo que ellos van a decir, sus sentimientos el uno al otro, que se siente el aplauso. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y gracias por acompañarnos, a mí y a mi esposa. Bueno, en primer lugar, y como siempre te preguntas una cosa, es dándole gracias a Dios, que no permite estar en este lugar. Por consiguiente, muchos decían, o sea, muchas compañeras y compañeras, me decían, ¿y cómo fue que inició todo? ¿Cómo fue que inició todo? Decían. La primera que estuvo detrás de eso fue ella. Entonces, para mí es muy importante que ustedes estén aquí, son la mayoría de familias, amigos, amigos cercanos, y agradezco que estén aquí con nosotros. Hay tantas palabras que yo le quisiera decir a mi esposa, pero sé que me tomaría todo el tiempo, entonces tengo que ser breve. La amo con todo mi corazón, hasta el final, y así va a ser. Fue ella, así como le estuve diciendo, que la primera vez consiguió mi número, me escribió, y la sorpresa fue que cuando ella me dijo, soy Mariali, yo dije, pero Mariali, 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 Mariali. Sí, era ella. Y de una vez yo no perdí el tiempo, y de una vez me aseguré. Y nada, duramos equitiempo, muchos saben el tiempo que duramos. No lo voy a decir aquí, pero sí duramos un buen tiempito, en la cual toda relación tiene sus pequeñas y altas ciudades. Y aquí estamos, dándole gracias a Dios, de que hoy ya somos esposos. Fue un proceso, todo es un proceso en la vida, y yo estoy preparado y me siento capaz para procesos que vengan, sobrepasarlo con ella. Amén, amén. Así que muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Buenas noches, pues en primer lugar, gracias a Dios por permitirnos estar aquí en este momento. Gracias a ustedes por acompañarnos, porque tal y como dijeron muchas veces, la mayoría aquí son familia, son amigos, son hermanos, pues que le tenemos mucho aprecio. Cuando a mí me dijeron que tenía que decir unas palabras, pues yo pensé, ¿y qué no? O sea, son tantas cosas que yo le he dicho a él desde el momento aquel en que, conseguí su número, como dicen por ahí, Sí, es cierto. Son tantas cosas las que le he dicho desde ese momento, pues que creo que decir de más quizás lo dañe por ahí. Pero, como dije en la iglesia, me comprometí a estar siempre con ella toda la vida, a amarlo, a respetarlo, a que juntos formemos una familia en un futuro, a que sigamos siendo cómplices como siempre lo hemos sido, a que más allá de eso, seamos mejores amigos, porque esto es fundamental en nuestra relación.